El portero de Cruz Azul, Jesús Corona, fue exhibido en redes sociales cuando su camioneta color negro, de la marca Mercedes-Benz, fue llevada al corralón. El jugador de fútbol tuvo que acudir a pagar su respectiva multa por cometer una infracción. Al parecer, Chuy, Corona le pidió, la atención, a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública SSP que lo detuvieron, para no ser remitido, sin embargo, tuvo que acudir como cualquier ciudadano a cumplir con sus obligaciones.